Salud Carnaval Salud Carnaval Empieza Salud Carnaval después que empezó Murga Joven Estamos acá en el Tejano, estamos en plena Teja, en un espacio, en una zona murguera En un barrio que se caracteriza por ese discurso, si se quiere, combativo Que traían por ejemplo la reina o que traían los diablos verdes también Pero la cuestión es que la Murga Joven llegó acá, Salud Carnaval llegó acá Y empezamos a compartir todo lo que está pasando en este escenario Marcelo, ¿cómo es el tema de ser el que rompe el fuego, el que empieza? Porque uno tiene miedo de ser el primero a mostrar, tiene menos tiempo que otros para preparar Y estuvimos con el agua hasta el cuello, hasta hace 40 minutos antes de llegar acá Después lo último que prepararon El Tejano estábamos pintando como un aerógrafo, uno terminó de pintar los gorros Y pegar alguna cosita ahí en la geografía y nunca le había tocado abrir Y fue algo medio raro No se puede entender, no se puede bailar, no se puede juzgar Al cuello, al cuello, al cuello, no se puede entender Está bueno, es como cerrar también Que ya no había tocado alguna vez Pero abrir, está bueno, aparte de los nervios de que no llegaba Que estábamos en el camión y que la gente nos venía apurando Y que no podíamos colgar la geografía Y bueno, pero está, está gozando, la verdad ¿Y quedaron conformes? Sí, quedamos, quedamos reconformes Algunas cositas ahí que, para ajustar si tenemos la suerte de pasar Y si no, vuelve a seguir para el niño que viene Ustedes ya saben porque lo hemos hablado Murga Joven no es un concurso como es Febrero Murga Joven es una muestra Esto quiere decir que no hay un ganador específico Y que la forma de evaluar los espectáculos No pasa por un reglamento con una serie de puntajes Para definir tal o cual cosa Dependiendo de detalles ínfimos en un espectáculo Pero vamos a hablar con los jurados de Murga Joven Para que nos cuenten qué es lo que se evalúa Y cómo es el sistema de reconocimiento, si se quiere A los que hacen los espectáculos Me parece que para Murga Joven Al no ir con puntajes Digo, este, nosotros vamos anotando Cosas que vamos viendo en los espectáculos Y después la conversamos entre nosotros Pero no tenemos que llevar ese puntaje de Murga de Mayores Digamos que me parece que es más engorroso En Febrero hay un jurado específico para un rubro Por ejemplo, voces, otro para texto Y acá cada uno va dando sus impresiones Por lo tanto, es más deliberativo Básicamente se trata de contemplar todos los aspectos Desde una manera totalizadora De ver el espectáculo, cómo funciona Cómo la dinámica que tiene Cómo va funcionando Y ahí es muy importante Sí, cómo suena Qué suena Qué se dice Cómo se mueve Digamos, cómo el espectáculo vive En ese momento Por amor yo dejé de mamarme en la esquina Fumar marihuana y tomar cocaína Porque te quiero Querido sueldo Bueno, las evaluaciones siempre son complicadas ¿Verdad? Porque implican marcar una especie de corte en algún lado Para separar, ¿no? Las evaluaciones son separaciones En arte es casi, digamos que imposible evaluar ¿Cuál punto de vista tomás? Y qué es arte también Ya te complica mucho la historia, ¿viste? Entonces ahí es cuando hay que ser práctico Entonces generar una serie de mecanismos Que te permitan hacer ese corte Esa separación Aunque sea cruel Tierra, laurita Hay algunas murgas que conmocionan Cuando al espectador Y también a nosotros como jurados Que también somos espectadores ¿Qué pasa o cómo quedo yo Después de esa murga que acabo de ver, ¿no? El nivel de conmoción que genera ese conjunto Más que nada, digo, lo que es la murga joven También, digo, la diversión de toda la guisada Nosotros vemos las caras cuando están divertidos O cuando están diciendo la letra O marcando la puesta en escena Porque vino el puestista y le dijo Acá te tenés que mover de tal manera Digo, hacerlo de esa forma Que parezca natural y divertida Buscarle esa forma Que es muy difícil, digo Porque hasta a las murgas mayores Les pasa de no hacer la puesta en escena Con naturalidad Se nota en los conjuntos Una identificación con el discurso Que están transmitiendo Y eso también creo que es muy importante Para cualquiera, bueno, digamos, artista En el sentido de ser sincero En lo que está haciendo, ¿no? Tiene que ponerle la carne al texto Tiene que ser su carne Tiene que estar ahí y lidiar con eso Una cantidad de gente ha trabajado Para sacar este escenario adelante Ya lo ha hecho en otras oportunidades Durante febrero Pero quisieron traer murga joven A compartirla a este barrio Vamos a ver qué nos cuenta Miguel De cómo se armó todo esto Y en definitiva Cuál es el significado social De lo que sucede en el Tejano Cuatro años atrás El arbolito del Tejano Lograron hacer carnaval junto Allá en el arbolito Y hace tres años Empezamos a hacer carnaval acá Desde ese momento en adelante Empezó a venir murga joven Al tablado mayor Y desde ese momento en adelante Quedamos prendidos Con tratar de hacer murga joven Acá en la Teja Porque es la primer vez Que se hace murga joven en la Teja ¿Qué sentís que le aporta traer murga joven a la Teja? El cambio en la juventud Todos somos hinchas de los diablos Todos somos hinchas de la Reina de la Teja En este momento Estamos parados en un lugar Donde a cinco cuadras Enzallan los diablos Y a tres cuadras Enzallan la Reina de la Teja Y están ensalando los chovis Es un barrio carnavalero De por sí Entonces No es competencia Ni nada por el estilo Es seguir manteniendo La identidad De la Teja Barrio Murguero La feria se pone buena Pa' hacer un beso Para el camión Y para el gol La recorremos Mientras cantamos Mientras que grita Un gordo sin nieve ¿Qué va a cenar señorita? Bajo el melón Estamos en el ombligo de la Teja ¿Verdad? Estamos en el cano María Ramírez Que me voy a dar Ahí está el Tejano ¿Verdad? Digo De todas partes De la Teja Viene gente por acá Digo No solamente Viene la gente del Tejano Viene gente de otro lado Pero me parece Que la conducta De acá De la misma gente Tejana No hemos tenido problemas Con la delincuencia Y todo lo demás No hemos tenido problemas Es un trabajo Con ciencia Y un trabajo De integración Al barrio Si el Tejano Se integra Al barrio El barrio Por supuesto Le va a voler al Tejano Buenas noches Bien en coche Porque el taxi Es un derroche Ya de arranque Me presento ¿Cómo van? Soy Roberto Mi padre se llama Alberto Y mi madre la Cristina Pero todos en la feria Esa madre El hombre rima Obvio Para hacer esto Trabajamos cerca De 30 personas Todo en forma honoraria Y acá nadie cobró un mango Porque esto Lo hacemos a pulmón Porque nos gusta Porque estamos muertos Cansados Pero esa cancera buena Que decimos nosotros Que es Tarea cumplida Logramos traer Encuentro Murga Joven A la Teja Y un domingo Y un domingo de tarde Nos fuimos Hasta el club de bochas Nueva Palmira Allí está ensayando Murgan Freeman Uno de los conjuntos Que se va a presentar Acá en Murga Joven Pero lo que nos interesaba Saber con ellos Era cómo armaron su vestuario Un proceso de creación Colectiva Que nos lo cuentan ellos Chedení Son 17 Hacen una creación colectiva De vestuario ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Complicado Pero bueno En realidad Se traen propuestas dibujadas Y se barran como armando Algunos quieren unas cosas Otros otras Siempre es por votación Mostrándose Hacen pruebas Se agarra una remera cualquiera Y se le hace algún diseño O algo Se trae Se vota Siempre como armando De entre todos Como escuchando las opiniones De todos Hacen tipo campaña Empiezan a llegar la cabeza Otra Buscan convencer Y eso Y a veces pasa Cuando se hacen votaciones Y uno quiere lo otro Van haciendo esas cosas Y ahí se complica O se calientan Y terminan diciéndome Está, decidí vos Dejá Dejá Lo que vos quieras Lo que vos quieras El año pasado Fue un poco complicado Entonces este año Propuse yo Hacer como un cronograma Todos los domingos Tener días fijos De vestuario Para que ellos también Se involucren Y poder llegar Antes de la presentación Con el vestuario completo Y tener como tareas fijas Para ir haciendo Primero pegá esto así Y después le pegás esto así ¿Lleva más rato Que sea colectivo? ¿Se lleva más tiempo? ¿Es más largo el proceso? Que sea colectivo O si lo hicieras vos ahora Por ejemplo Sería lo mismo De la inturación de tiempo No Lleva mucho más tiempo colectivo Lo que pasa que La idea es como que Todos estén involucrados Y sepan lo que se ponen Lo que no se ponen Qué trabajo lleva Que no Yo sola no podría Tendría que también Subcontratar a alguien En realidad la idea No es subcontratar Es como hacerlo todos Si entra Entonces es El largo Hasta donde lo querés Ahí cortás el primer rectángulo Bueno aquí el estereotipo ¿No? Los hombres en realidad cortar Para hacer una ropa o eso Son medio desastre ¿Es así o no? ¿Buen cara? Es de todo Hay algunos que les enseñé A usar la máquina de coser Y ahora que más saben Están de la máquina de coser Por hacer la traje Otros Uno tiene más manualidad Que otros Es como que hay que... Y otros se quedan mirando Y dando aliento Si o hablan No se ponen a tocar Los instrumentos Y no escuchan Hay que como que ordenar Como se puedan Y rápidamente vamos a ver Otro de los conjuntos Que se estuvo presentando acá En Murgajor Lo que tengo es una cara De felicidad bárbara Hace tiempo que no me veía Con esa cara Lo siento ahora ¿Cómo es? ¿De dónde te paraste De otro lado? ¿Es comunicar desde otro lugar? ¿Y tenés una alegría Que es distinta? Es impresionante Yo había hecho teatro Hace mucho tiempo Con Emil Sevinia Y tenía ese costado Así que no lo podía desempeñar Y este año Se había armado primero Una murga de mujeres Que era la Gata Flora Después nos salió la murga Y me dijo Pablo Rosa Que es el director De esta murga Me invitó a salir Y fue la verdad Que las mejores cosas Me pasó en la vida Con más de treinta años Con treinta y cuatro años Que empecé en la murga Es difícil tomar la decisión De dejar muchas cosas De dejar un poco A tu familia Y de dedicarte A ensayar todos los días Es muy sacrificado Murga Joven Aunque no parezca Y la verdad Es de las gratificaciones Más lindas que he tenido en mi vida Y además aprovechaste La última oportunidad que tenías Sí No lo digas mucho Si es el último año Para salir en Murga Joven Y me arrepiento De no haberlo hecho antes Y esto se lo digo A la gente de corazón Te enseñan a que tengas Una casa, un hijo A que labures A que te formes Y no te enseñan A ser feliz ni a divertirte Y capaz que Dedicar un par de horitas A de verdad A ser lo que uno siente Con el corazón No te lo paga nadie Una monedita Me estás pidiendo No, monedita no tengo ¿Sabés? Te puedo enseñar Un viaje en el tiempo ¿Quién querés? Un viaje en el tiempo, ¿no? Escuchen esto, Ulises Escuchen Un viaje en el tiempo Ah, nadie me cree ¡Palmi, dan la espalda! Vaya, quemarropa ¿No me creen? Sabés que era muy difícil Salir de la paz pública Que yo tengo ¿Ayuda el maquillaje? Y yo creo que sí Ayuda Y ayuda un grupo enorme Que hay atrás De compañeros que te dan Muchísima para adelante Siendo primer año para mí Bueno, no me da el corazón Del agradecimiento Aparte es un placer para mí Y hay mucha gente que te dice No, no podés Suerte ahora se ha roto un poco eso Y hay mucha gente que lo está haciendo Pero está bueno Hay que hacerlo Disfrutarlo Y a toda la gente que vino A agradecerles Porque es un placer Y a los medios de comunicación Porque yo estoy de ese lado Que son muy pocos que los cubren A vos agradecerte mucho Bueno, muchas gracias Es un placer Gracias a ustedes Los invito a estar en contacto con nosotros Pídale la ceibalita a sus grises Róbensela cuando esté distraído No sé Pero métanse en www.tnu.com.uy O en el Facebook de TNU Canal 5 Y allí estamos en contacto Y están empezando las pruebas de admisión También para el Carnaval Mayor Por todos los conjuntos Que quieren estar concursando en febrero Se están presentando en el Defensor Sporting Nos fuimos a un ensayo Al de la Gran Muñeca Allí estuvimos hablando con su director Y con Hugo Bravo Un hombre que después de 18 años Dejó la Gran Siena La Gran Muñeca tiene estilo Ha cambiado según los directores Pasó de ser estilos bastante diferenciados En épocas cortas Pero bueno En el canto Es cantar mucho Y darle un toque personal Que le da cada vez cada vez Ayer Regresa Regresa Revoluciona la cabeza No mira atrás Zamorga Es amor posible que no espera Que es vieja y nueva Zamorga ¿Cómo acciones siento Un turquista Cuando después de estar 18 años En un conjunto Cambia de voz para otro ¿Cómo es la despedida? ¿Cómo es entrar y amoldarse A un conjunto nuevo? Tienen sus sensaciones Distintas Es difícil En una burga Como la Gran Siete Que yo tengo 18 años Cuando yo ahí Y cambiar a una burga Que es otra cabeza Otra forma a trabajar Y a mí que me cuesta Para la letra Para comerme Le digo Me costó Mucho No la gente Que está en la burga Sino yo mismo Interagrame Le digo Yo vengo De la burga Que es conocer A Ana Siete Que es la burga Que tiene su forma De ensayar Ya llevamos 10 minutos Y una hora en la cantina Y dice ¿Tiene la fama? La tienen Claro Y acá cambia Y acá distinto Porque acá me da dos horas Y para 15 Viste Hay un grupo muy lindo Tuve la suerte De que me llamaron En julio Yo tomase el muro Yo me fui De la Gran Siete En marzo Después que se pagó El premio Y yo le dije a la mujer Que me iba De la Gran Siete No del carnaval Y aquel viejo carnaval La nueva La disonante La que juega La que está acá El tiempo Que va prendido De su mano Siempre se va El tiempo Que va cambiando Sus amores Lo sabe bien Que nunca Se espera La vida Se va Se labura igual Para una prueba Que para febrero O sea Pero tenés que laburar Se lo laburás De la misma manera Los tiempos son otros Hay cambios Acá no Acá Siempre igual Porque desde que volvimos 2008 Hasta ahora Es una cosa como Genética Enfermante Todo el tiempo Si tenemos una ocasión Una prueba de emisión El primer tabelado En febrero Y después el primer teatro Y el primer todo Se trabaja siempre A veces hasta la última rueda Seguimos trabajando Hasta la prueba Lo estamos dando todos Nosotros es difícil En los lugares Y hay que darle Un conjunto que debuta este año Es Garufa La murga que sacan El Pucho Ferreira Y el Rafa Antoñaza Conjunto que viene Bueno yo diría Con una serie de nombres Pesados Pero está bueno Que vean ustedes Como es parte De la presentación Que van a estar dando Ellos aquí En la prueba de emisión Al meterón Todo vuelve a empezar Otra vez Dando vueltas En un carrusel Que no para de tirar Lo primero que buscamos El Pucho y yo Y Alan Que fue lo que pensamos En el proyecto Fue primero llamar A la gente cercana Es decir La gente con la que veníamos Trabajando en el grupo Entre el Murgas Y la Murguera La gente que salió en las giras Y bueno Una vez que Llamamos a esos compañeros Quedaron determinados lugares Y después se va armando A veces Viene un compañero Y dice Tengo un Y vos lo conocés Y viene A veces es muy azaroso No hay una Una cosa Decir Bueno Vamos a llamar A este tipo de gente Este palo De gente Puntas de piel La retirada De una morra En sus labios Vio que ser Una alegría Que este 2013 Nada menos que 2013 Este Salga esta Garufa Con este nombre Garufa Que bueno Un poco Reúne Lo que son los Garufas Gente de la noche Bohemia Bien 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 Personalmente pienso que todos los grupos que se presentan en la Prada de Misión Se presentan igual que nosotros Pensando en la Prada de Misión y en Febrero Las dos cosas juntas En eso creo que corren todos los carnavaleros Es muy difícil un carnavalero que le diga Este Por ahí te dice un carnavalero No, no Yo no salgo a ganar Yo salgo a No sé A divertirme A estar con mis amigos Yo en la competencia Pero en el fondo Te metes en una competencia Yo qué sé Querés que te vaya a lo mejor posible En sus ojos platos Porque dice Dios no brillar En sus ojos platos Cuando el conjunto está arrancando Y está como empezando a poner el sello Está empezando a forjar una identidad ¿Es distinta la responsabilidad que cuando llegas a uno que ya está armado Y el hueco que te dan es este y punto? Para mí en este caso Es mejor porque arrancamos todos juntos Llegás a un lugar donde no tienes que dar prueba a la misión ni nada Es mucho más fácil Es más fácil porque tenés menos responsabilidad Esto acá te ayuda mucho Yo creo que arrancamos todos de hacer ¿Qué es lo lindo de la responsabilidad? Y que te exijan Que te exijan mucho Así uno Se da cuenta de la capacidad que tiene O a lo que puede llegar Una vez más Los clarines de todo un país Arderán con su rogueta Bravo Alcorrogado Vos del repertorio que vos presentás Podés presentar presentación o despedida Y del resto O sea, del medio Lo que se llama Cuple Pupurrí Solamente vas a poder cambiar la mitad El 50% O sea que si presentás la presentación Vas a poder cambiar solamente el 50% del resto del repertorio Pero eso hay que tener mucho cuidado Armar una estrategia Que casualmente tenemos a Rafa como director artístico Y bueno, si armó una estrategia Vamos a decir Bueno, nos vamos a guardar este tipo de cosas Para después presentarles Y obviamente para que no se pierda la sorpresa del conjunto ¿Uno llega a algún momento de sentir Cuando está ensayando Encontré la frase Encontré la mecha que va a romper todo? Hay momentos que sí Hay situaciones De que a veces no me engancha con la música O que no me gusta a mí Y ya me doy para atrás yo mismo Pero Hay momentos que encontrás el punto clave Y decís A esto le gustó a la gente Y cuando vos mirás a la gente Y encontrás una sonrisa por allá Ya seguís apuntando a esa persona Para que contagien a los otros Y sabés que es golazo Sabés que es gol Ya Bueno, esta no me la saca nadie Bueno, vayan teniendo en cuenta Vayan aprontando Limpien la materia Limpien el termo Porque se van a venir los calcos de Salud Carnaval Y las personas que tengan ganas Tengan en cuenta que se vienen también Remeras de Salud Carnaval Este programa se está yendo para arriba Los que quieran saber Cómo sigue Murga Joven Y cómo sigue la prueba de admisión Entren en www.tnu.com.uy Que allí vamos a estar colgando Todas las etapas Fecha a fecha Para que ustedes puedan ir a ver A los conjuntos que tengan ganas O simplemente a ver Carnaval Con todo esto nos despedimos Nos vemos el viernes que viene A las 22.30 aquí En Televisión Nacional Salud Carnaval Que traes hasta el tablado Cada mundo imaginado Y despierto nos hace soñar Salud Carnaval Gracias por las carcajadas Y por las almas pintadas Gracias por maravillar Salud Carnaval Gracias también ¡Gracias también!